En el corregimiento de Los Gómez, las autoridades capturaron a alias Juan Chivas por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y utilización de menores de edad para la comisión de delitos. Este ciudadano había sido judicializado meses anteriores por el delito de homicidio y por el tema de vencimiento de pérminos, había quedado en libertad. Por otro lado, las autoridades capturaron a una mujer de 34 años que tiene antecedentes por receptación del año 2021, secuestro extorsivo en el 2017, hurto en el año 2015, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en el 2010. Por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y receptación. En otra acción de las autoridades, uniformados en persecución a los ocupantes de un vehículo que emprendieron la huida al notar la presencia de la policía, al interceptar el vehículo, hallaron en su interior abundante cable de cobre que había sido robado a una empresa, cinco personas fueron capturadas. Este año, según la Secretaría de Seguridad de Itaúí, han disminuido los casos de robo de carros en un 50% y a comerciantes en un 78%.